Hola, bienvenidos a Tecnología Uncomo. Mi nombre es Joan y en el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing y una mini review del nuevo Apple iPhone 6s. ¡Comenzamos! Bueno, pues aquí tenemos nuestro iPhone 6s. Vamos a abrir la caja con mucho cuidado con un cúter y allá vamos. Vamos por aquí. Muy bien. Como puedo ver, no sé si lo vais a poder apreciar en cámara, pero tiene un ligero relieve la caja. El botón tiene una pequeña hendidura, es como si fuera como en 3D. La caja ya de por sí es bastante distinta a la del iPhone 6, puesto que la de la generación anterior solo tenía la silueta del iPhone dibujada. Aquí tenemos el iPhone especificando el color y con uno de los fondos de pantalla que le puedes poner luego. Vamos a ver la caja y aquí tenemos nuestro Apple iPhone 6s. Como he dicho antes, es el modelo S, no S Plus, de 128 GB. Lo voy a dejar aparte un momento y vamos a abrir esto. Como os podéis fijar, aquí hay una pequeña hendidura para la cámara ya que sobresale del cuerpo. En generaciones anteriores esto era igual conservando esto tapado. Lo quitamos, aquí tenemos nuestro mini fingertips. Lo vamos a abrir y nos encontramos la bandeja, el pin, perdón, para la bandeja de las tarjetas nanoSIM. Con esto podemos sacar, aquí como ponen en la ilustración, la bandeja para poner la tarjeta de nuestro operador. Bien, lo abrimos, aquí tenemos pues información básica del iPhone, más información básica. Vemos que está muy sintetizado esta vez, no tenemos las instrucciones desplegables sino que está dividido por tarjetas. Cada tarjeta tiene su propio idioma. Y información del iPhone, información técnica que sinceramente pues nadie lee. Y ya tenemos aquí las famosas pegatinas de Apple. Voy a volver a poner esto aquí. A ver, hay que ir con cuidado. Muy bien. Vale. Y para finalizar tenemos nuestro cable Lightning a USB y nuestro cargador a la corriente que en este caso es el europeo. En cada caja vendrá correspondiente a cada país. Lo quito un momento y para finalizar tenemos los Apple EarPods. Los auriculares de Apple que fueron introducidos con el iPhone 5. Que son de una calidad brutal sinceramente. Tienen una nitidez del sonido muy buena. Miramos que no hay nada en la caja. No, esto está fijado. Pues eso es todo chicos. Tenemos aquí auriculares, cable cargador, adaptador de corriente, las instrucciones y por supuesto nuestro Apple iPhone. Bueno pues muchas gracias por abrir este vídeo y en un futuro nada lejano vamos a hacer un análisis completo e integral del nuevo Apple iPhone 6s, el dispositivo de Apple. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.